se me ocurrió una pregunta muy muy buena que es si tuvieran que elegir para tomar el resto de su vida que prefieren un té o un café los leo bueno amigos como andan bienvenidos yo soy Navi y en este vídeo en este lunes de Navi tips no vamos a estar hablando acerca de producción sino que vamos a estar hablando acerca de cómo ya estamos ahí finalizando este 2020 tan querido y tan odiado 2020 se me ocurrió hacer un vídeo hablando sobre las enseñanzas de este 2020 bajo mis subjetividades y mis convicciones así que en caso de que estaban esperando un vídeo de producción se pueden ir y tienen toda la lista de Navi tips la lista de reproducción para verlos ahí o en caso que si les interesa esta parte más de reflexión lo pueden hacer así que antes de empezar con el vídeo como siempre saben que la descripción tienen mis redes sociales en especial mi instagram y obviamente mi guía de mastering mi template y demás y obviamente si querés que y obviamente si querés capacitarte conmigo en tanto en producción por ejemplo o si querés clases personalizadas si querés servicio de mastering servicios de mezcla lo que fuese me puedes contactar por instagram y de esa manera podamos trabajar juntos y bien la idea como ya mencioné anteriormente de este vídeo es hablar un poco más este relajados unos 10 15 minutos hablando hablando de un poco sobre este año la verdad que lo voy a mostrar para que acá tengo unos apartados que anoté más que nada ayer a la noche que estaba pensando que hacer este vídeo y acá tengo por ejemplo de lo que se me ocurrió o reflexionando básicamente que este año nos demostró en primer lugar que a que van a ver cambios muy muy abruptos y nosotros tenemos que estar no preparados porque la verdad que nunca estamos preparados para el cambio pero sí tenemos que estar preparados para tomar acción frente a ese cambio que hay por ejemplo yo antes de que arrancó toda esta movida del cob y en especial en mi país porque claramente dependiendo si estás en europa llegó antes que en este caso latinoamérica pero particularmente creo que no sé cuando empezó creo que fue en marzo la verdad que no tengo ni la menor idea de los meses de este año este y me cambió hice un clic en la de mi cabeza y comencé a decir ok no tengo la posibilidad de sacar tracks porque porque mi género no es para estar en cuarentena la verdad que si algo de la de lo que sí me pegó a mí es la parte de artística en cuanto a producción porque obviamente hice un montón de canciones pensando en que este año iba a ser normal y no fue así y la verdad que si sos artista que recién está comenzando a profesión o sea sos profesional pero comenzar a estar en un level mucho más épico la verdad que no había muchas posibilidades de mantenerme en un buen el nivel de sellos discográficos los cuales acepten mi estilo de género básicamente porque obviamente no hay festivales por ende tal vez no vas a conseguir la misma cantidad de supports tal vez las la música vino muchísimo por ejemplo a tick tock hoy en día si vos entrás a las canciones de reggaetón todas las canciones de reggaetón tienen una coreografía que la puede hacer tu abuela tu tía tu padrino o sea son coreografías tan básicas que con ese objetivo con el cual con el objetivo de ok todos pueden bailarlo y de esa manera mi track va a tener muchas más reproducciones y si este vídeo va a ser un poco más chile así que me voy a tomar el tecito acá en cámara entonces nada a raíz de esa de esta cuestión comencé a decir ok no tengo esa posibilidad que hago o sea como hago yo para mantenerme en un nivel en cuanto a visibilidad yo venía sacando tres tracks en tres meses o sea o sea yo venía un track por mes con esa con esa idea yo pensaba que este año iba a sacar 6 7 8 tracks no fue así entonces dije ok qué hago para mantenerme igual vigente vigente en el sentido de no como productor sino como artista entonces ahí fue cuando se me ocurrió hacer tres vídeos semanales lunes miércoles y viernes ahí fue cuando se me ocurrió realizar fotos profesionales las cuales me ponen acá le voy a estar dejando un videito de instagram cómo es que se ve mi feed de esa manera lo que yo conseguí es brindar contenido en instagram brindar contenido en youtube que ambos ahí se coexistan entonces la verdad que en cuanto a seguidores de instagram me mantuve muy bien mantuve el mantuve el engagement se me dio en un montón de oportunidades conseguí un montón de entrevistas gracias a eso conseguí un montón de proyectos para un futuro y demás entonces es muy importante que esto nos ayuda a entender lo que siempre fue el mundo un poco bastante así de adaptarse pero cuando pasan estas cosas muy muy grandes ahí es cuando nos damos cuenta que realmente hay que adaptarnos lo más rápido posible también el segundo apartado el cual me di cuenta en esta este año a partir de la cuarentena o del del covid fue la importancia de crear una marca estoy si está grabando todo excelente si este vídeo va a ser mucho más chile así que tranqui la importancia de la marca personal a lo que voy si vos no sacas ok vamos a poner que yo saco dos tracks por mes no es suficiente porque no ya hoy en día no se basa solamente en música como hace 5 o 6 años que sacabas un buen tema y aunque no tengas un buen instagram te explotaba todo hoy en día ya no es así porque spinning saca por mes cuando saca spinning solamente spinning el main sacará 10 temas por semana y si a vos le sumas a spinning todos los sublabels capaz que por semana sacan 100 tracks 80 tracks 60 tracks o sea es muy difícil sobresalir de todo eso solamente con música entonces es muy importante que nos frenemos y digamos ok como hago yo para autosoportearme como de una manera que no sea solamente la música y es cuando aparece la marca personal y crear de vos todo un aura alrededor tuyo para que de esa manera la gente comienza a recordarte un poco más la gente comience a tener relaciones mucho más estrechas con vos como artista y demás y obviamente la marca personal nos va a ayudar a que no podamos desaparecer y si desaparecemos cuando volvamos ya vamos a volver a tener esa cantidad de gente que no importa si es mucha o poca lo importante que sean gente de calidad de quality fans eso es muy muy importante luego algo que justo estaba viendo el otro día de una persona muy exitosa que hablaba sobre algo de no depositar todos los juegos en la misma canasta que es como una frase muy trillada pero la verdad y a esto lo relaciono con las fuentes de ingresos yo hoy en día vivo de la música obviamente no puedo generar un nivel de vida super mega ultra épico como todavía tengo un buen estilo de vida pero aún me falta y estoy trabajando para ello pero a lo que voy es que hoy en día trabajo de la música o sea soy de los no sé si decir de los pocos pero dentro de mi nivel de los que viven bien de la música entonces eso se debe también a que en esta pandemia yo no bajaron mis ingresos totalmente totalmente lo contrario subieron mis ingresos o sea en promedio crecieron muchísimo más mis ingresos en pandemia que prepandemia eso lo que te demuestra es que yo nunca nunca deposito o nunca deposito o nunca deposité todo en la misma canasta yo me dedico a servicios de mezcla servicios de mastering coaching clases privadas tengo team navajas vendo ghost tengo un montón de cosas o sea youtube que todavía no genera un buen una buena cantidad de dinero pero cada tanto ahí aparecen ahí cositas para ir agarrando dejando al lado el dinero me posibilitó también por ejemplo youtube a trabajar con marcas y esas marcas te dan un montón te dan productos y todas esas cosas son muy importantes y la verdad la gente no lo tiene tan en cuenta a la hora de crear un proyecto musical y es muy importante que comiences a trabajar en diferentes a crear cadenas de negocios dentro de tu propia dentro de tu propio negocio o sea yo me dedico a la música ok que puedo hacer pa 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 y empiezan a saldar todas las opciones si vos me decís ok con un ghost ganas estoy diciendo un número un dólar pero vendiendo no sé servicio de mezcla ganas 50 centavos de dólar ok entonces te conviene más vender ghost no porque si vos sumas 50 centavos de cuatro diferentes negocios servicios de mezcla de mastering coaching y demás y a eso le sumas un peso o un dólar del ghost al final en vez de tener un dólar tenés tal vez cuatro dólares a fin de mes entonces con esa mentalidad algunos artistas que solamente se dedicaban a hacer djs o que nunca o se sentían cómodos tal vez tenían un montón de trabajo como djs y entonces no no me voy a gastar en hacer una cuenta en instagram en youtube vino una pandemia desde sin laburo y efe por voz entonces eso es muy complejo y tal vez es un bajón pero es como brother si nunca tenés que dedicarte solamente a una cosa dentro de tu negocio luego como cuarto cuarta opción o cuarto cuarta escena enseñanza me puse a pensar y es crear tus propias oportunidades la verdad que este año no tenía nada que ver a como yo me lo había planeado el año pasado pero me creo mis propias oportunidades voy la gente piensa que las marcas vienen a hablar conmigo yo soy los que el que habla con las marcas o sea creo mis oportunidades para hacer entrevistas esas entrevistas te dan hay veces te abran nuevas puertas y eso es ir vos tras ello y tal vez un artista no va a venir hacia vos vos sos el que tenés que ir al artista y decirle che brother quiero hacer una entrevista con vos y así miles miles de cosas que es muy importante que vos mismo te crees tus oportunidades y nadie que venga a dártelas porque tal vez si alguien viene a dártelas luego te va a estar cuestionando de que te las dio y la verdad que no está para nada para nada bueno como quinta enseñanza apostar a un futuro mejor la verdad que este año por lejos no fue malo para mí todo lo contrario tuve un montón de trabajo este estudio este estudio lo cree hace lo que hice el 3 de febrero o el 15 febrero sea marzo abril mayo junio julio agosto serían octubre noviembre diciembre diez meses cree todo esto que para algunos es mucho para otros es poco para mí es un montón hay un montón de cosas acá que no la están viendo que pronto voy a hacer un un cómo es un setup de mi estudio así les muestro que hay un montón de cosas que antes no había eso es muy importante y la verdad que para mí fue un año magnífico entonces sigo pensando que el año el siguiente va a ser mejor mañana va a ser mejor y todo así entonces es muy importante apostar a un futuro mucho mucho mejor así que hasta acá el vídeo de hoy amigos espero que haya gustado un montón como vieron va a ser un poco más distendido pero nada duró algo de 14 minutos ponerle que editado dure unos tres y pico pero nada me gustó mucho hacer este vídeo para salir un poco de lo común de la producción y eso creía que era muy importante hacer un vídeo de este estilo así que muchísimas gracias por esta parte del vídeo no te olvides que si te gustó suscríbete dale like y si querés comenta si preferís té o café así que muchas gracias y ahora sí nos estamos viendo este miércoles en mi instagram con el demo feedback un abrazo un abrazo